Hoy, ni se olvida ni se alega Que un viejo amor De nuestra alma si se alega Pero nunca dice adiós ¡Oh! ¡República Dominicana! ¡Oh! 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 Con dos ojos sostenidos Igual que... ¡Cántala, cántala! ...vengas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides, vida mía De lo que estoy cantando ¡Que se escuche! Que un viejo amor 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 ¡Sube con la palma! 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 ¡Sube con el viejo amor Un viejo amor, un viejo amor nunca se olvida Un viejo amor, un viejo amor nunca se olvida Y no se olvida que no se arranca del corazón Cuando se lleva a que el alma camina Un viejo amor, un viejo amor nunca se olvida Y se baila el clave, y suena el clave ¡Obligado! ¡Esclaro!